Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy vamos a estar probando algunos maquillajes nuevos que me han llegado No sé si ya vieron el video en donde estuve abriendo cajitas con ustedes Por lo general cuando hago ese tipo de videos me gusta como que guardar algunas cosas que me parecen interesantes y que quiero compartir con ustedes Así que estuve viendo algunas cosas interesantes que me gustaría probar aquí con ustedes Que por supuesto son maquillajes nuevos que han sacado a la marca Así que estoy muy emocionada de probarlo con ustedes y porque sé que a ustedes también les gusta mucho este tipo de videos Pero sin tanto hablar, antes de comenzar como siempre les recuerdo que se pueden suscribir al canal Botoncito que está allá bajito que dice suscribir Tendrán la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin maquillaje, vamos a comenzar Y bueno, estuve poniendo por acá aparte el maquillaje que vamos a estar utilizando Pero quería primero que nada mostrarles algo que también es nuevo para mí Y que siento que va a ser bastante interesante para ustedes Y es este producto que parece una neverita No sé si ustedes han visto esas neveritas que se están utilizando muchísimo para poner su skin care y todo eso Esto se parece muchísimo Y es de la marca Lele Vanille Y es un Smart Beauty Sterilizer Me cuesta muchísimo decir esa palabra Pero esteriliza los productos Tu maquillaje lo esteriliza, lo limpia, le mata todos sus gérmenes y bacterias que pueda tener Como pueden ver aquí dice Mata el 99.9% de las bacterias Porque tiene una luz ultravioleta Que ayuda a esterilizar los productos Y a matar todas las cosas que no son buenas para nosotros Y cuando esta marca se contactó conmigo que me dijo que me iba a enviar esto Yo dije Oh my god, yes Que por cierto lo pueden encontrar en Shop Miss A Para las personas que no saben, Shop Miss A es una tienda En donde la mayoría de las cosas vale un dólar Y por supuesto ustedes aquí en el canal han visto muchos videos míos En donde uso el maquillaje de Shop Miss A En la partecita de atrás se ve algo así Pueden ver más o menos como es la neverita Y lo tienen en tres tonalidades Lo tienen en menta, en gris Y lo tienen en color avena, dice ahí Como les digo me gustó muchísimo Pero déjenme lo saco para mostrárselo mientras seguimos hablando Al sacarlo de su empaque esto se ve algo así Nuevamente como les digo se parece igualita a esas neveritas Que están utilizando mucho para el skin care Solamente que este es diferente porque es para otro propósito Y así se ve por dentro Me cuesta un poquito como que agarrarlo bien con una sola mano Necesito como algo para ponerlo Tenemos dos rejillas por acá Y tenemos por acá este otro metal Que es para colocar brochas Ahí como lo pueden ver tiene estas cositas como de goma negra Para que puedas meter las brochitas y guindarlas ahí sin que se te resbalen Esto me gustó muchísimo porque nuevamente les digo Es una maquinita para esterilizar Creo que esa es la palabra correcta No solamente para maquillaje Siento que también es bueno Sobre todo ahorita en esta situación por la que estamos viviendo Y llegar a tu casa poder meter tus llaves Meter tu teléfono Meter tu mascarilla Meter las cosas aquí Para tratar de esterilizarlo Y que pueda matar las bacterias O gérmenes que pueda tener tus cosas Entonces por eso me gustó Y otra cosa que les puedo decir que me encanta Es que no sé si a ustedes les pasa De que ustedes Déjenlo siento aquí porque esto es pesado De que ustedes lavan sus brochas Y tienen que esperar hasta a veces dos días Para que se sequen Por lo menos las brochas que son bien gruesas Por lo general tienes que esperar bastante Para que se seque Algo que tiene esta maquinita Es que tiene este botoncito que dice dry Es decir Que cuando tú laves tus brochas Y esté toda mojada Tú le puedes dar a dry Y te las va a secar Así que eso está buenísimo No puedes esperar para probarlo Abajito en la cajita de información Les dejo el link Y les voy a dejar un cupón de descuento Del 20% Porque si están interesados Y quieran aprovechar Yo no gano comisión Yo no gano absolutamente nada Si llegan a utilizar el código Otra cosa que les quería decir Esto también me parece súper súper hiper bueno Por lo menos para esas personas Que ahorita están empezando En el mundo del maquillaje O que simplemente Ya se dedican a maquillar Y su trabajo de maquillar Esto está buenísimo Porque así puedes limpiar Y sanitizar Todos tus productos Que hayas utilizado Incluso también Para las personas Que hacen uñas Meter sus productitos en esto Así que aprovechen Abajito en la cajita de información Este código Pero ahora sí Vamos a el maquillaje Obviamente les quería presentar Esta neverita Porque también es un producto Como les digo Nuevo para mí Y por supuesto quería compartirlo Aquí con ustedes Voy a empezar preparándome El rostro Y por acá tengo Algunos productitos nuevos De Pop Beauty Para las personas que no saben E incluso yo no sabía Que Pop Beauty Es la compañía hermana De Pixie Beauty Y ahorita ellos están Inclementando Lo que es también Cuidado facial Cuidado de la piel Y enviaron estos dos productos Que uno es un Hydrating toner Y este es un Clarifying Dice por acá Stick Que ayuda a calmar Tu piel A hidratarlo Y a purificarlo Y este otro Que como les digo Es un tónico Pero en formato Stick Que nuevamente También ayuda a hidratar A que tu piel Se vea más radiante Más suave Más balanceado Entre los dos Voy a estar utilizando Este que es como Un tónico Y a la misma vez Hidrata Y este es el So Balm Hydrating Toner Stick De Pop Beauty Estoy súper emocionada De probarlo Porque Los productos De Pixi La verdad Les puedo decir Que me encantan Y sobre todo El skin care Me encanta Me fascina Incluso el maquillaje También Solo que el maquillaje Es como más maquillaje Para diario Como make up No make up Pero sin embargo El producto es bueno Esto me huele Demasiado rico Me huele como A naranja Algo cítrico Y vamos entonces A colocar un poquito Oh my god Wow Yo se los juro Que yo no soy amante De los productos En stick Nunca me han gustado No sé Como que la sensación De colocarte algo Directo así En las pieles Como que no es De lo mío Les puedo decir Que me coloco esto Y se siente Como si me estuviese Colocando agua En el rostro De verdad Si se siente Súper Refrescante Wow Oh my god Esto me gusta Se siente bastante rico Les puedo decir Que el olor Es un poquito fuerte Así que Si ustedes no son Tan amantes De los olores A lo mejor Este no les vaya a encantar Porque precisamente Yo soy de las personas Que no me gustan Mucho los olores Y creo que Si ustedes me siguen Desde hace tiempo Pues ya lo saben Tengan eso a cuenta Si tienen un poquito Del olor Así como Bien fuerte A naranja Cítrico No sé Pero la verdad Se siente bastante Como en el rostro Y como pueden ver Pues no se ve Nada brillosito Nada pegajoso Esto la verdad Me gustó bastante Siento que si no tuviese Olor Fuera excelente Voy ahora a probar Este producto De su compañía hermana De Pixi Y este es una vitamina C Y dice que es para iluminar Es un priming oil También Y miren como es Tiene como tres capitas Este está bastante interesante Déjenme ver Que dice por acá A ver si hay que Batirlo o no No dice nada Tienen que tener Un poquito de cuidado Porque Esto es De vidrio Uff Ok en el momento Que me lo coloco Tienes que Como que Colocarte un poquito Y de una vez Difuminarlo Porque es bien Como liquidito No es como Mi producto De Good Molecules Que es como Más espeso Entonces les recomiendo Que no hagan como yo Colóquenselo por parte Lo que si les puedo decir Es que Me gustó bastante Ahorita como que El aceitito Colocármelo Para preparar mi rostro No me molesta mucho Y más porque Ahorita tengo piel Como un poquito reseca Y sobre todo El de Good Molecules No te deja la cara Gracienta Y terrible Y este No me dejó para nada La piel grasosa Y me gusta Y otra cosa No se siente en el rostro Porque a veces Cuando te colocas Aceititos Lo puedes sentir Como un poquito pesado No se siente para nada así Y les puedo decir También que No es nada Pero para nada Pegajoso Creo que ustedes Lo pueden notar No se ve nada Como brillosito Ni nada por el estilo Me estuve haciendo Me estoy haciendo Las cejas Rapidito Porque no tengo Producto nuevo Para las cejas Pero vamos a pasar A la base De base voy a estar Utilizando este productito Que en realidad No es una base Es una tinta Con color Dice por acá Tinta Moisturizer Y tiene un protector De 30 Y es de la marca De Laura Mercier He escuchado maravillas De este producto Nunca lo he utilizado Ellos me lo estuvieron Enviando Y me lo mandaron En la tonalidad Biscuit 3W1 Esperemos y si sea este El tono de mi piel Porque solamente Me mandaron este Al sacarlo de su paquete Esto se ve algo así Viendo aquí el color Aquí aquí encimita Les puedo decir Que lo veo un tantito Como que oscurito Porque el problema Que pasa Es que siento que las marcas Piensan que soy bien morena Porque en los videos Si me veo como más morena De lo que en realidad soy Pero no sé A lo mejor me quede No sé A simple vista Aquí se ve un tantito oscuro Nuevamente les digo Este es el Laura Mercier Tinta Moisturizer Natural Skin Perfection Dice por acá atrás Y tiene protector solar De el 30 Este tubito Viene de 50 ml Que no está Para nada Para nada mal Para colocarme El hidratante con color Voy a estar utilizando Una de estas brochitas Que es de Alamar Cosmetics Estoy muy contenta Es primera vez Que recibo productos De Alamar Cosmetics Que por cierto Vamos a estar utilizando Su nuevo bronceador Y su nuevo rubor Y junto a ellos Vinieron estas tres brochitas Que cada brochita Dice que para qué Lo puedes utilizar Pero honestamente Yo siento que las brochitas Tú lo puedes utilizar Para lo que a ti Se te acomode Para lo que a ti Te guste más Está esta brochita acá Que como puede Me parece una brochita Kabuki Pero en la partecita De aquí dice Que esto es Para el bronceador Honestamente Lo podemos utilizar Para el bronceador Pero yo siento Que yo soy más De utilizar Este tipo de brochitas Para el bronceador Como que las angulares Me gusta más Para el bronceador Y aparte siento Que esta está como muy grande Para mí Para mi tipo de rostro Para el bronceador Así que yo lo voy a estar utilizando Para colocarme la base Aunque es bien suavecita La brochita Y sí sirve para la base Pero si fuera un poquito Más densa Fuera un poquito mejor Pero de todos modos Puede hacer su trabajo Este productito Como su nombre lo dice Es una tinta con color Es decir Que no podemos esperar Que tenga mucha Mucha cobertura Porque no es una base Eso sí Cuando yo lo vi así Yo dije Oh my god A lo mejor Y tiene bastante pigmento Así que para que lo tomen en cuenta Y sepan que esto no es una base Acerqué un poquito más la cámara Para que me puedan apreciar Un poquito mejor Ahí lo pueden ver Sí Definitivamente No cubrió mucho Que digamos Sí siento que me dio un color Y viendo aquí el color Les puedo decir que A lo mejor Está un poquito más oscuro Que el tono de mi piel Y yo sé que muchas personas Siempre me dicen Carola A ti te gusta utilizar Las bases demasiado blancas Y bla 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 La verdad es que no chicos Normalmente Ustedes lo que ven en cámara A veces Los tonos pueden ser O más oscuros O más claros Pero uno en persona Lo puede notar Y yo puedo notar aquí Que la base Me queda un tantito oscuro Y aparte Tiene un subtono Como rosado No es amarillo Como el resto De mi cuerpo Y por alguna razón No sé ustedes Pero yo siento Como que mi rostro Se ve como raro No sé Se ve como raro Como aquí Sin nada Y aquí como con color No sé si me explico No sé No sé qué tanto Me gustó Este producto Y eso que es de Laura Mercier Para que ustedes vean Que no siempre Las cosas Que son caras Son buenas Yo soy de ese tipo De personas Y ustedes siempre Lo han sabido Yo soy como que Team productos económicos Yo no siento Que porque Utilices una base Chanel Sea mejor Que cuando utilices Una base L'Oreal No lo siento Yo siento que Para mí personalmente Los productos De drugstore Tienen mejor calidad Y hacen mejor trabajo Que los que son De alta gama Así que este La verdad No me gustó Como les digo Siento que Estoy como Mi cara se ve Como manchada No sé Como rara No O sea Definitivamente No me gustó Por supuesto Me lo voy a dejar Porque estamos Probando productos nuevos Pero voy a pasar A colocarme Un poquito de corrector Y ahorita Regreso con ustedes Oh my god chicos Yo hablé Y hablé Y hablé Y no le había puesto Play a la cámara Para grabar Como pueden ver En la frente Ya tengo un poquito De bronceador Pero les estaba comentando Que estoy utilizando Esta paletita De Alamar Cosmetic Estoy súper feliz De poder probar Sus productos Es primera vez Que ellos me lo envían Esta es la paleta La Hydrating Complexion Trio Y es una paleta De bronceadores En la partecita De atrás Tenemos los colores Y tenemos los nombres De cada sombra Al abrirlo Este viene Con su respectivo espejo Algo que me encanta Me gusta muchísimo Tenemos este Que es I am walk Tenemos este Que se llama soltera Y tenemos este Que se llama Always summer En la frente Me estuve colocando La tonalidad Always summer Que es la tonalidad Un poquito más oscura Y les comentaba Que siento que me va bien Pero voy a utilizar La tonalidad al medio Que es la tonalidad soltera En esta partecita Súper bonito No se ve para nada Parchudo Se ve como Bien suave Bien smooth Se ve bien bonito Porque ya hay Bronceadores Que tú te los colocas Y lo ves parchudo Se ve en parche Este Miren que bonito Súper Súper bonito Y esta es la tonalidad Soltera Que siento que al igual Que always summer Me va también bastante bien Si me preguntan Cual de los dos Siento que me va mejor A lo mejor soltera Me quedaría un poquito mejor O dependiendo De que tan bronceada Me quiero ver Siento que los dos La verdad Me quedan bonitos Siento que pudiese utilizar Cualquiera de los dos No se si esta parte Se habrá grabado Estaba utilizando Esta tonalidad I am walk Estaba utilizándolo Para iluminar Esta partecita Porque este es Precisamente para eso Para iluminar Y esta brochita Es precisamente También para iluminar Dice ahí Obviamente Realmente les repito Ustedes pueden utilizar Las brochitas Como a ustedes Les haga más cómodo Estoy probando Esta sombrita Que es para iluminar Se ve bien bonito Y pueden ver Que en definitivo Pues si ayuda Bastante a iluminar Ayuda muchísimo Pero yo no soy muy fan Porque no me encanta Colocarme como que Mucho polvo Debajo de los ojos Siento que acentúa Más las arruguitas Debajo de los ojos Así que no soy muy fan Ven como ilumina Está súper lindo Este bronceador Les puedo decir Súper recomendado Por acá tenemos Este otro Que es el Colored Blush Trill Que son coloretes Como lo llaman En unos países Nosotros en Venezuela Le hicimos rubores El empaque Me encanta Como la imagen Como que la imagen Transmite lo que es No sé si me explico No sé como que La naturaleza El cielo La playa Se ve súper súper lindo En la partecita de atrás Nuevamente Tenemos tres colores De rubores También tenemos Los nombres Está Peach Beach Que al llamarse Peach Yo sé que es el que me va a gustar Porque a mí siempre me ha gustado Los tonos que son así como Peachy Tenemos Fruta Bomba Y tenemos Dulces Sueños Al abrirlo Esto se ve algo así Nuevamente tenemos Su respectivo espejito Y tenemos Las tres tonalidades Como les digo Yo soy más de utilizar Tonalidades como A lo Peachy A lo Duraznito Y como su nombre lo dice Este que se llama Peachy Beach Voy a estar utilizando Ese Y lo voy a colocar Con la brochita Con la que iluminamos Por supuesto Ya lo estuve limpiando Ahí agarré Y voy a botar el exceso Por si acaso Porque nunca lo he utilizado Miren que belleza No sé que tanto lo noten A lo mejor no mucho Que digamos Pero este está Divino Demasiado Demasiado lindo Yo no soy mucho De utilizar rubores Pero este me encantó Es bien bien sutil Está demasiado Demasiado bello Siempre siempre Trato de utilizar Tonalidades Peachy Los otros tonos Se ven bien bonitos También Este siento que está Un poquito más oscurito Este como para personitas Más morenas Y este está lindo Estos dos serían Uno de los que utilizaría Pero este que utilicé Peachy Divino Perfecto La verdad me encantó Por supuesto A mi parte favorita Que no puede faltar El iluminador Vamos a estar utilizando Estos nuevos iluminadores Que sacó Wet n Wild Que es el Hello Hello Blush Highlighter Que lo que quiere decir Es que es un producto Que tiene dos cosas en uno Un iluminador Y un highlighter Ellos me estuvieron enviando Varias tonalidades Si vieron el video De abriendo cajitas Ustedes lo pudieron ver por allá Pero a mí me gustó Este color Porque a mí me encantan Los iluminadores Cuando tiran un poquito A lo doradito Y este es En la tonalidad I met someone Uuuuh Conocí a alguien Se llama Vamos a abrirlo Y vamos a ver Cómo se ve este Yo siento que me va a gustar Bastante Porque la mayoría De los productos De Wet n Wild Son bien buenos Sus rubores Son buenísimos Y sus iluminadores También Entonces Este yo creo que va a ser Excelente también Vamos a ver Qué tal se ve Voy a estar utilizando La misma brocha Con la que coloque El rubor Pero por supuesto Ya limpia Este no es el tipo De brochita Que yo normalmente Utilizo para iluminador Pero se puede también No, 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 no Esto es En serio Que una grosería Chicos Oh my god Miren qué bonito está Y eso es que agarré Un poquitito Nada más Y miren Precisamente es ese tipo De iluminador Que a mí me gusta Hay iluminadores Que por lo menos Cuando tú te pones enfrente Tú ves como que La Como que el pigmento Ahí No lo ves brilloso Aquí yo estoy enfrente Y miren cómo se ve De brilloso Y no se ve como que El pigmento El pigmento dorado Para nada Está divino Está muy Muy bonito Así como Me lo receta el doctor Que sé que a muchos No se los recetan así Porque no a muchos les gusta Pero a mí personalmente Me encanta Y yo siento que Uno siempre tiene que Hacer lo que a uno le guste No lo que a los demás Les guste Ya con la cámara De cerca Vamos a pasar A los ojos Y para los ojos Voy a estar utilizando Esta paleta Que me estuvo enviando Morphe Y esta es la 35SO Natural Flirt La verdad Me gustó mucho El empaque Porque siento que Estamos muy acostumbrados A ver Morphe Con empaques Como que negro O blanco De vez en cuando Por allá Entonces que este Lo hayan hecho Así doradito Con rose gold O con rosadito Está bellísimo Como siempre Las paletitas De Morphe Siempre traen Como extra protección En la parte de adentro Eso me gusta Porque así De esa manera Pues lo protegemos Bastante bien En la partecita De atrás de la paleta Dice que este Es un artistic palette Que es lo que normalmente Morphe pone Que son artistic palettes Y nuevamente Se ve igual Que el empaque De la partecita De afuera Al abrirlo Tenemos Este plastiquito Que siempre ponen Y en la partecita Adentro es rosadito Me encanta Me fascina Como es Ustedes saben Que mi color favorito Es el rosado Y pueden ver Ustedes las tonalidades Ahí Es una paleta Que es neutra Pero con tonalidades Rositas Y también A la misma vez Tenemos por acá Unos que otros tonalidades Con tonalidades Como más a lo cafecito Pero sin embargo Siento que la mayoría Tiene como ese subtono Rosadito La verdad que me gusta Está bien bien bonito Y sobre todo Para hacerse looks Así como bien natural Ojo Y siento que por eso Es que le pusieron Natural Flirt Así que bueno Vamos a pasar a jugar Con esta hermosa paleta Voy a empezar Con esta brochita A difuminar El corrector Porque como pueden ver Se mete entre los pliegues Y no voy a estar colocando Mi prebase de P.Luis Porque ya me estuve colocando Corrector Entonces no queremos Colocar como que Mucho producto Voy a empezar con este tono Y este se llama Show Some Skin Que muestran un poquito De tu piel Y esta la voy a colocar En esta partecita Con movimientos circulares Y lo voy llevando Hacia adentro Un poquito Ahora vamos a utilizar Este tono Y este se llama Make it official Como que Hazlo oficial Ya no se escondan Griten al mundo Que se aman Sean oficial Ese se llama así Voy a cambiar De brochita Y esa la voy a colocar En la esquinita Nuevamente Y este es para dar Un poquito más De profundidad Agarro la primera Brochita Nuevamente Y voy a difuminar Esto un poco Hacemos el famoso Cut crease Voy a utilizar La prebase De P.Luis Como siempre Agarramos La brochita Para difuminar Los bordes Con la brochita Que tiene La tonalidad Cafecita Esta otra tonalidad Que es un rosadito Más clarito Y este se llama Talk Feelings Hablemos sobre Los sentimientos Y eso lo voy a colocar En esta partecita Con una brochita Plana Voy a colocar Este tono Que es como Un marfil Y se llama Come here often Que vengas Más seguido Y tratamos De difuminarlo Con El rosadito Agarro Este tono Que se llama Across the room Del otro lado Del cuarto Se llama Vamos a colocar Un poquito Sobre el arco De la ceja Miren que bonito Voy ahora Con el tono Este Que es como Rosadito Se llama Your move Tus movimientos Y esa lo voy a estar Colocando sobre El lagrimal Que nuevamente Es un tono Bien lindo Precisamente Como me gusta A mi Sobre esa área Y ya para terminar Nuevamente Vamos con La tonalidad Show me skin Que es esta Voy a colocar Debajo De los ojos Así voy a estar Dejando El look De los ojos Y vamos a pasar A colocarnos Pestañas postizas Que estoy Super Pero super Intregada De utilizar Unas pestañas postizas Que me estuvo Llegando Viene esta cajita De pestañas Que tiene Siete pares En esta cajita Y viene por acá Con esta bolsita Que es de la marca GXO Beauty Abajito en la cajita De información Les dejo el link Y les voy a dejar Un cupón de descuento Por si están interesados Es de una página De Amazon Que me lo estuvo enviando Miren Que bonitos Están Estos Wow Ustedes están viendo Los cristales Me los saco de aquí Porque Estas bolsitas Hacen mucho ruido Miren Vienen aquí Con estos Que si yo no me equivoco Es que no me viene Una notita Ni nada Que si no me equivoco Estos son Eyeliner Son eyeliners Sé que Son magnéticos Sé que Tú te haces el delineado Y te puedes pegar Las pestañas De una vez Sin echarle pega Pero ahorita Nuevamente les digo Vamos a revisar Y también viene Con una pinzita De estas Que ustedes saben No son De mis favoritas No sé por qué Lo hacen Porque de verdad No me gustan Para nada Y vienen aquí Las Me van a gustar Bastante Es la M72A Dice ahí Pestañas Que yo viendo aquí Las pestañas Les puedo decir Que me gustan Se ven que Me van a gustar Bastante Es la M72A Ok Dice por acá Que son Magnetic Eyelashes Como les dije Son magnéticos En español Vienen siete pares Como les decía Son 3D Y son Fox Mink Que lo que quiere decir Es que son de Mink Pero no Como que no 100% naturales Con una pinzita Y que son 100% hechas A mano Entonces quiere decir Que puedo utilizar Cualquiera de estas Y me voy a poder Pegar las pestañas Siempre había querido Probar algo así Y ver qué tal Voy a sacar Un par por acá Y las voy a medir Con mi ojo A ver qué tanto Necesito cortar Voy a pasar A enchinar Mis pestañas Y vamos a hacernos Entonces El delineado De gato Wow Me encantó Muchísimo La puntita Súper negro Mate Y la puntita Buenísima Chicos Vamos a pegar Esto A ver Oh my god Esto debe ser Broma Esto es lo mejor Que yo he probado En mi vida Chicos Wow Primero que nada Las pestañas Están Súper Hiper divinas Me encantó Son como Bien naturales Bien bonitas Nuevamente Les repito Oh my god Estoy sorprendida M72A Se llama Abajita de la cajita De información Se los voy a dejar El link Y le voy a dejar También un cuponcito De descuento Viene 7 pares Y vale $21.99 Y viene con una pinzita Y con dos delineadores Y 7 pares de pestañas Me encantó Está divino Ahora sí Para ya terminar Para los labios Voy a estar utilizando Estos labiales En bullet De Wet n Wild También Y estos son los Mega Last Mad Yo anteriormente Bueno Cuando empecé A hacer esto En YouTube Uno de mis primeros Labiales Fueron los de Wet n Wild Porque eran súper económicos Y eran buenísimos Y ahora que sacaron Estos Que por cierto Miren esta belleza De empaque Yo dije Oh my god Lo quiero probar Quiero ver Cómo se siente Y ellos sacaron Dos tipos Sacaron este Que es el mate Y sacaron este otro Que es el High Shine Pero quiero utilizar El mate Para ver cómo se siente Ustedes saben Que siempre me gusta Probar los labiales mates A ver qué tan cómodos O qué tan incómodos Se siente en los labios Así que yo voy a estar Utilizando este Y este es en la tonalidad Skinny Dipping Se llama así Y como siempre Un labial así como nude Y siento que va bastante Con el look Del día de hoy En el momento En el momento Que traté De colocarlo Si les puedo decir Que se siente Un poquito duro Y que siento Que sí maltrata Un poquito Los labios Porque como es mate Pues tiende a ser Bien bien seco Y siento que maltrata Los labios Que si es un labial Incómodo No es súper Hiper incómodo Porque es como Un poquito Cremosito Pero a la misma vez Si se siente Como un poquito Incómodo No sé si me explico Pensé que me iba a gustar Un poquito más Pero honestamente No me encantó Tanto estos Los mates El color Les puedo decir Que sí está divino Ustedes saben Que estos son De mis tonos Voy a colocar encima Uno de estos Que son los Ultra Shine A ver si me ayuda A hidratar un poquito Porque sí Lo siento un poquito Incómodo Y este es En la tonalidad Cloth Off Este como pueden ver Es prácticamente Como el color Que nos estuvimos colocando Esto es para que vean Si se sienten cómodos De una vez cuando me lo coloqué Ya no sentí Como que los labios Súper así como Súper apretados No sé Se siente súper cómodo El color me encantó Pueden ver que sí Es Ultra Shiny O sea que es bien Bien brillosito Cosa que me encanta Ahorita estoy más en eso De utilizar labiales Super Shiny El mate No es mi preferido Pero el Super Shiny Se los recomiendo Al 100 Y bueno chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Esto fueron algunas De las cosas nuevas Que quise compartir Con ustedes Comentenme ustedes Allá abajito Cuál fue de su favorito O si tienen Algunos de estos productos Que estuve utilizando Y díganme si les gusta Si no les gusta Quiero leer sus comentarios Allá abajito Si ustedes me preguntan Cuál fue mi producto favorito Fueron las pestañas Esta nueva técnica De hacerte un delineado Y colocarte las pestañas De una vez Está buenísimo Siento que te saca apuros Y no tienes que Estar esperando Y esperando Para que la pega Se seque Así que Esos fueron Uno de mis favoritos Nuevamente si están interesados Creo que deberían probarlo Les va a encantar Y también Me gustaron muchísimo Pero muchísimo Productos de Alamar Cosmetics Jamás había tenido La oportunidad de probarlo Y estoy súper Hiper enamorada Encantada De lo bueno Que fueron esos productos Lo único que les puedo decir Que de verdad No me gustó mucho Fue la tinta con color Y tampoco me gustó mucho El labial de Wet n Wild Pero de resto Todo está divino Se los recomiendo al 100 Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden arreglarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean las primeras De ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mi canal de cocina En mi canal de vlogs En donde subo vlogs diarios Y también en mis otras redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Chau